Y nos cuenta cómo tomó la noticia su mamá, doña Chuy, a quien tanto queremos y es una persona tan querida para el también. Qué fuerte. Pobre, la verdad es que sí le fue duro. Sí. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y nos cuenta cómo tomó el cáncer de próstata. Ricky Manjarrés confunde el cáncer de próstata con el de mamá y Pedro Sola se burla de él. No cabe duda que un error cualquiera lo puede cometer y más aún, se hacen presentes en programas en vivo. Situación que vivió en carne propia el joven panelista de Ventaneando, quien al abordar las notas que se llevarían a cabo en la segunda hora del programa cometió un error. Ricky. Pati, pues ahora sí les tenemos la historia de mobiliarios que lamentablemente padece cáncer de mamá. Así es, señores. El periodista dijo cáncer de mamá, aunque no es un tema lejos de la realidad de los hombres, pues como sabemos, ellos también pueden ser diagnosticados con ese padecimiento. Quien no perdonó su confusión fue Pedrito Sola, pues de esta manera se mofó de su compañero. Y nos cuenta cómo tomó el cáncer de mamá. Cáncer de próstata, cáncer de próstata, perdón, cáncer de próstata. Todo parece indicar que Ricky relacionó la nota con el mes de la sensibilización del cáncer de mamá, el cual como sabemos es todo el mes de octubre. El también corresponsal terminó de dar dicha información. Y nos cuenta cómo tomó la noticia de su mamá, doña Chuy, a quien tanto queremos y es una persona tan querida para que también no. Qué fuerte. Pobre, la verdad es que sí le fue duro. Sí. No obstante, el error no pasó a mayores, pues continuaron los demás panelistas con sus notas. Y hablando de enfermedades, Pati y Susana Zabaleta, pues queda al descubierto una enfermedad que ella no hubiera querido que se supiera, pero pues ya se supo. Mientras que Pedro Sola continuó con sus líneas, olvidando el incidente que tanto le causó risa. Hoy vamos a enumerar una playa de mujeres que fueron novias de Eric Rubin. ¿Ah, sí? ¿De plano? Sigue saliendo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. Gracias.